A las 5 de la tarde debemos estar en el estudio para empezar a setear, para setear la microfonía de todos y cada uno de nosotros. A las 5 de la tarde debemos estar en el estudio para empezar a setear la microfonía. Es tu sonrisa divina que mata, que le ha robado a mi vida la calma, como pretendes que deje de lado la fuerza que trae tu andar. Hoy me he despertado con mucha tristeza. Sabiendo que mañana ya te vas de mí. Te juro mi vida, que pensando en lo nuestro, me pasé la noche casi sin dormir. Ya lo sé, ya lo sé, que tú te vas, que quizá no volverás. Que muy tristes hoy serán mis mañanas si te vas, hasta cuando volverás. Pues a mis brazos no lo sé, será una eternidad, creo que te voy a perder. Ya lo sé, ya lo sé, mi amor, que te vas, te vas. Te deseo buena suerte, hasta nunca, mi amor. Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor. Adiós amor, adiós amor. No, no, no. Tú y yo en mi habitación, la oscuridad nuestra canción, ya soy feliz. Eres la inspiración, tú creas y eres creación, eres odio y querer. Ven, te daré todos mis sueños, que vivo de ilusiones, que así no sé vivir. Y aunque no quiera, pienso en ti. Y el fuego en que me quemo, quiero morir en tu veneno, beberlo de tu piel. Si, dámame los ojos, y dame de beber, antes que salga el sol. Sí, sí, sálvame la vida, pero hazlo de una buena vez. Ven, te daré todos mis sueños, que vivo de ilusiones, que así no sé vivir. Y aunque no quiera, pienso en ti. Ni el fuego en que me quemo, quiero morir en tu veneno, beberlo de tu piel. Y mi piel, dime bien. Yeah, yeah. Goza! 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 Renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía, renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte, mientras más lo intento más quiero besarte Y yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado, solo quiero que tu vuelvas Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte No puedo vivir más en este engaño, te juro que sin ti me hago daño Renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte Este adiós me tiene destrozado, haré lo imposible para no perderte La paz del sol Un saludo No, 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 no No, 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 no No, no, no